A entrar Fly Moon, empatía, Auka, Soldier Trail, preparándose. Partieron. Fly Moon en la delantera, segunda empatía, está a corta distancia, tercero Lor Peluso, empatía al primer lugar, segundo Fly Moon, tercero por el centro Lor Peluso, cuarto en la curva de los 900 Lor Fever. En el quinto, llamada alerta por los palos, sexta Auka por fuera, séptima guarda por los palos, octavo por fuera, Soldier Trail. En los 700 metros y comienzan a girar la curva, empatía, tres cuerpos, segunda Fly Moon, tercero Lor Peluso. Van a entrar a tierra derecha. En el cuarto por fuera Lor Fever, quinta guarda. Sexto por el centro se va a ubicar Bob, empatía, cinco cuerpos en los 400, segunda Fly Moon, tercero Lor Fever. Cuarto Lor Peluso, quinta llamada alerta, sexto Bob por el lado interior junto con la guarda. Van a enfrentar los últimos 200, empatía, mantiene cuatro cuerpos. Segundo se va a ubicar Lor Fever, tercero por el centro Fly Moon. Siga cortando distancia, Lor Fever por fuera y va pasando fácil al primer lugar y gana Lor Fever. A empatía, el tercer lugar lo define por el centro Fly Moon y por fuera, Soldier Trail. Después quedó Bob. En los últimos lugares, Garra de León, llamada alerta, aguarda, Auca y Golden Land. Y es la prueba de clausura, sorpresa señores, con Lor Fever, Estuda Arlequina, Rodrigo Cortés y Rodrigo Viejo. Para el número 9 en el mandil, se quedó con la prueba de clausura en el día de hoy. Avelantando al número 6, empatía, que fue la puntera de la prueba. Ambos de muy buen dividendo, elevado. Lor Fever a 19,90, empatía a 33,60. Esperamos el orden oficial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El segundo, el 6, empatía. Tercero, el 3, Soldier Trail. Cuarto, el 1, Fly Moon. Quinto, el 5, Arrojado. Fly Moon en la delantera. Segunda, empatía, está a corta distancia. Tercero, Lor Peluso. Empatía al primer lugar. Dale. Segunda, Fly Moon. Tercero, por el centro, Lor Peluso. El tercero, un cuerpo. En la curva, el cuarto a media cabeza. El tiempo, un minuto. Nueve segundos, 68 centésimas. Última, guarda por los palos. Octavo, por fuera, Soldier Trail. En los 700 metros y comienzan a girar la curva. Empatía, tres cuerpos. Segunda, Fly Moon. Tercero, Lor Peluso. Van a entrar a tierra derecha. En el cuarto, por fuera, Lor Fever. Quinta, guarda. Sexto, por el centro, se va a ubicar Bob. Empatía, cinco cuerpos en los 400. Segunda, Fly Moon. Tercero, Lor Fever. Cuarto, Lor Peluso. Quinta, llamada, alerta. Sexto, Bob por el lado interior junto con la guarda. Van a enfrentar los últimos 200. Empatía, mantiene cuatro cuerpos. Segundo, se va a ubicar Lor Fever. Tercero, por el centro, Fly Moon. Siga cortando distancia. Siga, Lor Fever por fuera y va pasando fácil al primer lugar. Y gana Lor Fever. A empatía, el tercer lugar lo define por el centro. Fly Moon y por fuera, Saul del Trail. Después quedó Bob. En los últimos lugares, Garra de León. Llamada, alerta. Aguarda, auca.